Bueno, entonces, ¿cómo quedaría el B? El B quedaría menos 15 menos 4, porque los signos que aparecen delante de cada paréntesis son positivos. Entonces, quedan dentro todos negativos. Ahí daría menos, se suman y se coloca el signo negativo. Acá quedaría, el paréntesis tiene positivo, que está delante. Este quedaría igual 9. Y, como ya vemos aquí, que delante de este paréntesis tiene el negativo, entonces, se cambia el signo que está adentro. Como era negativo 5, pasa a ser 5 positivo. Y nos quedaría 9 más 5, 14. 2. Seguimos de la misma manera. De la misma manera, seguimos. Quedaría positivo. Primero, quedaría positivo, porque el signo que está delante es positivo. Ahí es positivo. Quedaría 10. Pero vemos en el segundo paréntesis que tiene delante el negativo. Para destruir ese paréntesis, tenemos que desaparecerlo. Y al desaparecerlo, como vemos que es negativo, el resultado debe quedar negativo ahí. Entonces, nos queda a nosotros 10. Le quito 2. Se resta. 8. Y de los dos, entre 10 y 2, el positivo es el 10. Entonces, el resultado es positivo también. Entonces, miramos acá. En el E. Tiene delante el negativo. Tiene positivo. Ahí quedaría. Quedaría negativo. En el segundo paréntesis, vemos que está negativo. Lo que está delante del paréntesis, entonces, se le cambia el signo y quedaría positivo. Ya no se escribe el paréntesis para nada. Lo que nos queda es una resta. 11 le quito 10. Quedaría 1. Se coloca el mayor. De los dos, el mayor es el 11. Y el negativo, ese negativo se lo gana el resultado. Acá, el signo que está delante del 7, negativo, es... Delante del paréntesis, positivo. Entonces, se debe escribir el mismo menos 7. El signo que está delante positivo, se debe escribir igual, más 1. Y nos queda. Signo contrario se resta. 7 le quito 1. El signo que está delante positivo, se debe escribir igual, más 1, negativo, y el signo mayor sería... Entre el 1 y el 7, sería el 6. Sería el 7. Entonces, queda negativo porque el 7 es negativo. De esa manera... Se hacen estas operaciones. Ahí tienen, por ejemplo, el 3. El 4. Y el 5. Entonces, por lo pronto, les voy a dejar que hagan ustedes el 3, todos los del 3, y todos los del 4. Para que ustedes vayan avanzando allá. Solo me lo manden por WhatsApp. Ya les voy a compartir enseguida este archivo. Y miren las aplicaciones. Que se han dado. Son indicaciones que son generales. O indicaciones. El 5 lo vamos a dejar para mañana. Para ver, porque ya es un poquito más avanzado. Sin embargo, lo pueden mirar. Hay algunos que lo pueden de pronto ver. Por ejemplo, ese 8. El A. Es sencillo. Mañana veremos ejercicios de esto que ya aplica. Más de un paréntesis. Entonces, les queda de tarea el 3. Todo el 3 y el 4. Y eso lo desarrollan y lo mandan por el WhatsApp. ¿Alguna pregunta? No, señor. No. Bueno, entonces ya les mando enseguida el documento este. Ese creo que es la página. No sé si tiene estos páginas. Vamos a ver. Es el primer hito que aparece. Bueno, entonces ya saben. Quedamos así. Ya les mando el documento. Estamos hablando, jovencitos. Que estén muy bien. Muy bien. Chao, profe. Que tenga buen día. Okay. Chao, profe.